Se la llevaron Estúpido Se la quemó Y la trajo un obulto La tuya, tú la tienes todavía acá La que vamos a desenredarla Desenredarla Comenzan con un guiso y una vez así Que bobo A Mateo le dieron bobo Esa chichihuahua ha hecho mucho lío Y ya van dos líos, ¿qué hace? La nueva que hicimos De una, eso fue de una Vamos llegando Desenredándola mi gente ¿Pero qué? No, el otro la fue con la azul Bueno mi gente Ahora queda la del Yoda en el aire Vamos a ver Queda uno de los más chukis volando Miren la yala negra Suscríbanse, activan la campanita de notificaciones Dejen su like Comenten los videos A yo a la negra del Yoda Allá va la negra ¿A cuál es que tú le vas a seguir eso, Yoda? A cualquiera A ti está desenredando el hilo Están desenredando Aquí te imagino Le está desenredando el hilo a Yoda Ni para que él pueda la jiar Hay un panel liándolo aquí, David Miren el hilo aquí enredado mi gente Ustedes saben ¿Qué es lo que tú le ayudas a ellos? Miren aquí donde yo la tengo La planta mi gente No gusto En lo que ellos desenredan el hilo Que está súper enredado Mirenlo allá Todavía desenredándolo Miren Paquito a volar la media luna mi gente Ahora Deja que la vuela Deja que la vuela Miren aquí en la tienda Miren aquí en la tienda que saben arriba le trata de hacer un guisito hay una araña de la que tenia 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 a la que tenia la que tenia la que tenia hay para de chichigua en el aire mi gente aqui al arriba que tenia que estar Hagan guiso de una vez ¿Están echados? Ah, pues están enredados ya Cajeando, mi gente Haciendo guiso, ustedes saben Yo ya estoy Yo ya estoy Me dan lajeando que están hace rato y nada de nada ¿ok? Estamos llegando los muchachos allá Son los que están lajeando, ellos dos ahí Entre ellos, curándose No bulto Pues es que lo que a Aldo no puede soltar mi gente suscríbete a la campanita de notificaciones dejen su like, comenten los videos, compártanlo vamos a ver que es lo que es, ahora vamos a ver que es lo que es en guiso, ay, ay, ay no puede soltar, eso es lo que es espera, espera guachado, guachado vuela, vuela, vuela vuela, vuela vuela se llena de relajo, yo se la decombo, se la de una vez Enredasela de una vez. Ah, por tanto, enredas, eh. La jeja anda haciendo lo que hizo. Enredasela, enredasela, pico. Junior. Mira, el otro no va a quemar. Mira, el otro no va a quemar. Ahí está. Ahí está. Esa es la tuya. Te la dejemos aquí arriba. Bueno, mi gente, están todos involucrados. Allá arriba están las tres agarras. Vamos a ver qué es lo que es. Olé arriba, vamos a hacer la cabeza. Está loca. Están enredadas, eh. La tuya está muy lejos, loco. La tuya está muy lejos. Ahí está, esa cabeza. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo hay lejos? ¿Cómo a qué? Esa es la mía, mía. Esa es la mía. Esa es la mía. Pero ahí la hay tiempo. Que están quedando la chiquita. No, 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 no. Jeje. Pablo. ¡Pero, muérela! Sí, ya, perdón. Se han enredado, mi gente, todita. Ay, se han enredado, se involucran dos. Hay dos de la cabeza, mi gente. Ahí van dos de la cabeza. Ahí van, mi gente. Mira el maldito hilo blanco. Ahí, agárrala. Ahí viene. Mira, güey. Si puedes ir aparte, para no te encuentras a hacer, diablo. Lajeando. Ay. Ay. Cayeron. Viene el menor, viene el menor. Ven atrás. Ahí mi madre. Yo estaba ahí, güey. Por favor. Era haciendo guiso. No burles. ¿Qué, Dios? Pero no puedo llorar. ¿Por qué no me toques? Se enredaron durísimo. La están desenredando ahí. Claro. Vamos, dale otra vez. Esa es grande. Tienen que apiarla. Porque se está haciendo un leo. ¿Qué hay allá, chico? Lajeando, mi gente. Medio de noche ya. Ustedes saben. ¿Qué hay allá? 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 Las plantas, mi gente. Los bultos, las medialugunas allá. La de noche ya, mi gente. Está oscuro. Ahí está el menor volándola de él. Ahí está la plantita en el aire, mi gente. Allá.